Extrañándote estoy en esta soledad que solo sabía azar Le pregunto si aún llega el beso que le confié a la vez en la mañana Y le pedí que lo hiciera llegar hasta ti Y le pedí que te hiciera acordar a mí No me preguntes de la mañana que mi amor es sincero pero libre No me preguntes de la mañana que no sabes siquiera la libera Si las gafiotas algún día se irán Hoy mi beso es tuyo, no sé mañana Solo sé que hoy extrañándote estoy